¿Qué es la profecía bíblica? La profecía bíblica La profecía bíblica Esta última hora tiene que ver con las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis... Ya sabéis de qué va, ¿no? Pues un terrorista deja varios heridos en un ataque con cuchillo en un supermercado en Nueva Zelanda. Precisamente, uno de los heridos ha sido atendido por uno de nuestros hermanos en Nueva Zelanda. O sea que, ¿de qué va esto? Ya os podéis imaginar, un extremista de Sri Lanka ha sido el atacante. Tema de fundamentalismo islámico, dicen que era un lobo solitario, ya sabéis que hacen referencia con esto a personas que se inspiran en Estado Islámico, etc. Para hacer atentados en distintos lugares. Pues esto es lo que ha sucedido. Y todo en un supermercado. Bueno, noticias también de última hora. Accidentes. Al menos 16 muertos y 22 heridos en un accidente de autobús en México. Y también al menos 14 muertos al caer a un autobús por un barranco en Irán. Ya veis que cuando empieza la racha de algo, por algo es. Y tema de pestes. En España, concretamente en Canarias, da el primer paso para poder obligar a vacunarse para trabajar en algunos sectores públicos y privados. Ya veis cómo está el panorama. Y última noticia también sobre el huracán que ha pasado por Estados Unidos. Aquí decía, y era noticia de haber recogido ayer por la noche, de 42 muertos, era el balance. Ahora ya son 46 y siguen encontrando más víctimas. Casi nada. Casi nada. Pues bien, ahora empezamos donde lo dejamos ayer, en el apartado de Vaticano. Y empezamos con limpieza moral. Vaticano expulsa del sacerdocio a dos presbíteros por abusos sexuales. Ya veis que públicamente así se van mostrando. Pero a su vez veremos más cosas después. Mientras tanto, evangelización, no proselitismo, como siempre. La Iglesia encaminó el vídeo del Papa, el número 8, era el del mes de agosto. Ya sabéis que cada mes saca un vídeo con una temática distinta. Vamos a ver el del mes de agosto de 2021 de qué iba. Una vez más, insiste, no hacer proselitismo, sino evangelización. Pero con esto, quiere decir, no hay que ir predicando las doctrinas de la Iglesia católica, sino que hay que reformarse la Iglesia, cada uno de ellos, de los miembros, y así harán evangelismo a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, no entrarán en problemas con nadie, y eso es la forma de trabajar el mejor de los ecumenismos. No tocar los puntos que, evidentemente, son diferentes y contrarios tantísimas veces, y solo ir a buscar, pues mira, el hacer el bien y ya está. Y así se van a ganar a todos, para después dar el golpe mortal. Tontos no son, es evidente, es un plan satánico. Pero una vez más, yendo contra la palabra de Dios, no evangelizar en el sentido del término bíblico. Evangelizar es dar el mensaje a los demás con la sana doctrina, además de hacer el bien, obviamente, pero no en el tema que él está poniendo en las mentes continuamente de la gente, que hacer proselitismo es predicar de la fe, y eso es lo que no hay que hacer, sino solo hay que comportarse bien con los demás para ganárselos. Claro, ya se sabe, el bien común, una sola familia humana, y todos esos parámetros que nos está vendiendo continuamente para llevar a la gente a su terreno. Y una vez los tenga todos bajo su cobijo, ya está, el golpe será dado contra el pueblo de Dios, claro. Y así funciona el ecumenismo, y tanta gente no dándose cuenta de cómo está moviendo los hilos para hacer caer el mundo en la gran desgracia. Pero así funciona el plan satánico. Gracias a Dios por poder seguir destapando aún las artimañas de Satanás. Gracias a Dios. Y hablando de ecumenismo, mirad, el Papa saluda al sínodo de las iglesias metodistas y valdenses. Era noticia de este 21 de agosto. El sínodo se reunirá en la tradicional sede en Torre Pellice, en Turín, Italia, y se llevará a cabo en modalidad telemática y presencial. Sí, donde nosotros estuvimos filmando el tema de los valdenses, precisamente. A través de un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, el Santo Padre Francisco ha dirigido su saludo fraterno a los participantes en el sínodo de las iglesias metodistas y valdenses, que se lleva a cabo del 22 al 25 de agosto, con lo cual ya ha concluido. El sumo pontífice eleva al Señor la fructífera apertura y el conocimiento recíproco que están alimentando las relaciones entre valdenses y católicos, y asegura un recuerdo orante para que todos los cristianos se esfuercen de proseguir con generosidad el camino hacia la comunión plena, dando testimonio del Evangelio con alegría y promoviendo los valores de la justicia, de la paz y de la solidaridad, con una atención especial a las personas más desfavorecidas y descartadas. Fijaos que siempre van a lo mismo, ¿eh? A través de favorecer a la gente es la forma de unir a todos. Y claro, eso sí, no toques las doctrinas, lo que es la verdad, porque si tocas eso y demuestras que lo suyo es un engaño satánico, ah, amigo, allí se acaba el ecumenismo y empiezan los palos, ¿eh? Porque así va a ser. Pero ya veis, en el mismo lugar donde tantos murieron para ser fieles al Señor, guardando el sábado y siguiendo fieles a la sana doctrina, ahora se los han ganado totalmente. ¿A todos? A sus dirigentes sí, pero a todos os aseguro que no. Y así pudimos comprobarlo cuando estuvimos allí hablando con ellos. siguen teniendo muy poca gracia hacia Roma, muy poca gracia. Y es porque aún recuerdan lo que hubo y saben cómo funcionan. Pero sus dirigentes los están llevando a ese ecumenismo. Ojalá se termine de traducir por fin toda la temática de los valdenses y mostremos a ellos, a ellos directamente, la profecía que hay, también reposando sobre ellos, que va a venir en breve, cuando conozcan el mensaje del cuarto ángel y vuelvan a abrazar la verdad que tenían sus ancestros, porque volverán a estar en las manos contrarias a Roma, porque Roma va a emprender también una vez más contra ellos. Eso es profecía y eso se va a cumplir. Pero necesitamos que esas conferencias se traduzcan al italiano, por favor, que alguien lo haga ya, porque el tiempo se acaba. Y ellos lo necesitan saber. Con tales sentimientos, escribe Parolin, invoca sobre los trabajos del sínodo valdense la bendición del Señor. Los trabajos del sínodo, que finalizarán el 25 de agosto, se desarrollarán en Torre Pelice, en presencia de la mesa valdense, la comisión de examen y las comisiones administrativas, mientras que los miembros del sínodo participarán a distancia a través de la conexión online. En el orden del día habrá varios temas, así como dos consagraciones previstas, la del candidato al ministerio pastoral, Gabriel Bertín, y la de la diaconisa, Mónica Natali. Se dará amplio espacio al testimonio de las iglesias en la sociedad post-COVID, o sea, después de COVID, como explica el pastor Powell Gajewski, ponente de la comisión de examen. La pandemia nos ha marcado, provocando criticidad, pero también haciendo florecer la resiliencia y la solidaridad. Ahora tenemos que ver dónde estamos y qué horizontes se abren ante nosotros. Tenemos que hacer un balance de nuestras obras diaconales y de la relación entre la predicación y la diaconía. Hablaremos de la formación permanente, que debe ser orgánica, incluida en las agendas de las iglesias locales, atenta a la fisonomía y necesidades de cada comunidad. Otros temas importantes serán los programas para jóvenes, la cuestión de la salud y la relación con la creación, ya veis por dónde va el tema, también en referencia a los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, firmada por 193 países miembros de las Naciones Unidas. Por tanto, bajo laudato si la Agenda 2030 y el tiempo de la creación, se los están ganando a todos, a todos. Y entre otras, añade Gajewski, las celebraciones para el año 2032, 500 años después del sínodo de Chanforán, en el que los valdenses decidieron adherirse a la Reforma. En 2032, no sé quién va a celebrar nada de los que estén en la Tierra, porque el diablo y sus ángeles, que son los únicos que quedarán, no van a celebrar absolutamente nada, y de humanos aquí no va a quedar ni uno, porque estarán fritos. Por tanto, sólo los salvos son los que van a celebrar estando con Cristo en el cielo durante mil años. Y, por tanto, una vez más, ya veis cómo están moviendo los hilos para que la gente caiga en sus tretas. Incluso hasta los adventistas están haciendo un tiempo de la creación, le llaman el día también de la creación, y sí, hablan del sábado de la creación, mientras el papado está hablando de todo esto, y ellos trabajando conjuntamente con el papado. Facilitando el qué, que cuando llegue el cambio del sábado por el domingo de un modo oficial, también en la iglesia adventista, caigan de cuatro patas, porque ya estarán al unísono con Roma. Y sólo hará falta alguna aparición satánica de estas, y todos convencidos. El domingo, como día de reposo absoluto, todo el sábado, morcilla para el sábado. Sí, pues a eso apuntan y están trabajando, y tantos cayendo de bruces en todo ello. Así, el domingo 22 a las 10, el culto de apertura en el templo de Torre Pelitze, presidido por el párroco Winfried van Kukche. Luego, el lunes 23, una velada pública organizada por la Mesa Valdense sobre el tema La Próxima Generación EU, Los Jóvenes y Europa entre el sueño de la recuperación y el riesgo de la marginalidad. Y el miércoles 25 a las 21 horas, Frontier y Diaconal y Fronteras Diaconales, desde el Jardín de la Casa Valdense sobre el tema Pensiero Teológico y Diaconal, el pensamiento teológico y diaconal. ¿Os habéis fijado? La Próxima Generación EU es de Europa. ¿Se plantean una próxima generación aún? Imaginaos si necesitan saber que Cristo vuelve en 2031 y que ellos deben posicionarse donde toca. Y los valdenses, muchos de ellos, van a reaccionar. ¿Cuánto necesitamos que esas conferencias les lleguen en italiano? ¿Cuánto lo necesitan? Que alguien se ponga ello ya, por favor. Y los metodistas, que también iban tan bien en su momento, el lenguaje, ya sabéis, toda su familia eran metodistas, cuando abrazaron el mensaje milerita, fueron expulsados de allí, rechazaron el mensaje y desde ahí ya van listos también. Qué lástima. Bueno, pues ahora, antes os decía una noticia, que ahora tiene complemento. Sí, expulsaban a gente que hacía cosas que no tocaban dentro de la Iglesia Católica, de sus dirigentes. Pues ahora hablemos de sodomismo, mirad esto. Extraído del New York Times. Los informes sobre el uso de aplicaciones para citas gay entre sacerdotes que conmocionan a la Iglesia Católica. Un medio católico conservador, The Pillar, publicó artículos revelando que en las iglesias de Estados Unidos y en el Vaticano se utilizaban aplicaciones como Grindr. El escándalo es una nueva arma en la guerra cultural entre los simpatizantes del Papa Francisco y sus críticos conservadores. Pero de esto se ve que va lleno. Y no os pongo toda la noticia porque era súper extensa donde se van mostrando datos y datos y datos. Sí, esto es el seno de la Iglesia Católica. Entre ellos hay divisiones, pero entre ellos lo que hay también es lo que veis. ¡Qué cosas, eh! ¡Qué cosas! Bueno, pues nada. Vamos a hablar ahora sobre las Coreas, del norte y del sur. Cristianismo es necesario para conseguir la paz entre Corea del norte y del sur. Sí, ya veis que todo, todo se va trabajando. El secretario de Estado del Vaticano envió un mensaje de vídeo al Foro Global por la Paz de Corea en el que subrayó la importancia del papel de las iglesias en la promoción de la paz en la península de Corea. Ya sabéis que en Corea del sur hay mucha creencia cristiana, católica y protestante. El cardenal Parolin destacó en su mensaje que la justicia exige no violar los derechos de los demás y darles lo que les corresponde. Pero la caridad nos hace sentir las necesidades de los demás como propias. Esto hace que se fomente la cooperación y la amistad fructíferas y puede dar lugar a la paz que se establece en el mundo cuando la justicia encuentra su cumplimiento en la caridad o el amor. Fijaos que es lo mismo de la noticia que hemos visto antes. No proselitismo, evangelizar así. Solo haciendo el bien, ya está. En ese sentido, el secretario de Estado del Vaticano ofreció principios, valores e ideales de la traición de la Iglesia y del Evangelio traición, debe ser tradición de la Iglesia y del Evangelio que pueden ayudar a lograr la paz y la reconciliación en la península. Lástima que se han dejado la D, pero la verdad es que esa D, si no está, ya muestra lo que realmente hay, traición de la Iglesia y del Evangelio. Porque eso es lo que hacen en verdad. Pero es la forma de conseguir esa paz y reconciliación a través del bien común, en definitiva. No digas nada de tu fe, tu solo obra. Y así, ya está, todo arreglado y habrá paz. Pero es una falsa paz. No se sustenta sobre los principios de Dios. Es una maniobra para conseguir unos fines, que es algo distinto. Bueno, pues así van trabajando. El KGFP es un evento anual que organiza el Ministerio de Unificación de Corea del Sur cada año y en el que participan expertos investigadores y funcionarios gubernamentales de más de 20 países. Según destaca Vatican News, este año el KGFP se desarrolla del 31 de agosto al 2 de septiembre, terminó ayer, a través de Internet, bajo el lema Una nueva visión de las relaciones intercoreanas y de la comunidad por la paz, la economía y la vida. Bueno, no paran, ¿eh? Están haciendo un trabajo diplomático a nivel mundial diplomático y de mover muchos hilos, no solo a nivel de diplomacia, sino a nivel de suelo. Próximos viajes papales. Vamos a ver un vídeo donde el Papa dice, habla de Grecia y Malta y deja la puerta abierta también a Santiago de Compostela en España. Ya veis que el anuncio de esos viajes es, en definitiva, para ir consolidando Europa y cuando habla de ir a Santiago de Compostela lo hace también en el mismo sentido, por el momento en que atraviesa precisamente la Unión Europea. Y además, os habéis fijado que ha añadido a la lista de los países que aquí aparecen algo que ya venimos diciendo y es que irá a la COP26, donde se va a hablar del cambio climático. Ya dice él, para el año que viene dependerá cómo se encuentre, para ir a España, etcétera, etcétera. Pero el programa de viajes no cesa. Ya lo veis. Bueno, sigamos con la entrevista que precisamente tiene que ver con esto que hemos visto ahora y es esa entrevista que ayer también mostramos. Y le preguntan por algo. ¿Se está planteando renunciar? Bien, ya veis que no solo iba de esto, iba también haciendo un resumen de esa entrevista que fue tan extensa y se habló de distintas cosas, evidentemente. Curioso también que al final llegue a decir que el Papa ya con 84 años sigue haciendo planes a largo plazo. Siempre dice eso, sí, depende de cómo se encuentre. Y aquellos que decían que este Papa sería un Papa de transición, un Papa de cuatro días prácticamente, y que la profecía así lo indicaba, pues una vez más por interpretar mal la profecía hacen lo que hacen, llevar a la gente a la confusión. Ya dijimos que esto no era así y gracias a Dios se ha demostrado. Ya lleva bastantes años y quizás aún va a llevar alguno más, no lo sabemos, pero ya no se puede decir que sea un Papa de trayectoria corta en absoluto. Cuidado una vez más a ver a qué pastorcillos estáis oyendo, que os malinterpretan las profecías y después os vais tragando todo lo que dicen y diciendo amén, porque os están llevando al error continuamente. Dicho esto, ya veis que de momento dice que no se plantea renunciar, pero claro, si las cosas van mal, lo hará como hizo el anterior y luego tendríamos una vez más un triple papado. Bueno, una Trinidad Papa. En fin, el tiempo lo dirá. Mientras tanto, cambiamos un poco de tercio porque en definitiva vamos a parar a lo mismo, una confusión, Babilonia absoluta, protestantismo apóstata. Mirad qué noticia. Un pastor muere tras intentar imitar a Jesús enterrándose vivo para resucitar al tercer día. Pues claro, resulta que no resucitó precisamente, sino que se murió y ahí se quedó. Y tenía 22 años. Vaya, si estos son pastores, imaginaos cómo deben ser las ovejas, ¿no? Vaya pena, vaya pena. Ojalá alguien despierte esas ovejas y les haga ir donde deben ir y no a escuchar a gente que ya veis cómo funciona. Ahora ya noticia para África, para empezar, en Marruecos, al menos 10 muertos tras beber alcohol adulterado de forma clandestina. Ya veis que no es solo de un país como vimos en la conferencia anterior. Esto se da en distintos lugares. Y en Turquía, los destruiremos donde quiera que estén. Turquía mata 10 milicianos kurdos con un bombardeo en Irak. Sí, todo eso sigue siendo lo de Isaías Daniel, esas profecías que siguen abarcando esas zonas. Es un no parar. Y Turquía, en medio de la profecía, para variar. Y noticias sobre Asia, concretamente, Kazajistán, la explosión de un almacén de una base militar en ese país con más de 500 toneladas de TNT, deja un balance de 5 muertos y 90 heridos. No se sabe si era intencionado o no, pero no se descartaba. ¿Y en China? Atención también a esto. Gobierno de China recompensará con 150 dólares a quienes denuncien actividades religiosas y legales. Ya veis que en China las restricciones son continuas para todo, un control cada vez más absoluto a todos los niveles y para cosas buenas y para cosas malas. Mirad, el gobierno chino recompensará con hasta 150 dólares a quienes denuncien delitos de actividades religiosas y legales. Una medida que tiene como fin controlar a las comunidades cristianas, aunque aseguran que pretende controlar potenciales focos de COVID-19. Asia News informó que desde inicios del mes de agosto el distrito de Meilisi, Daur, de la ciudad de Kikiar en la provincia de Heilongjiang en el noreste de China, se encuentra vigente el sistema de recompensas por denunciar delitos de actividades religiosas y legales. El China Christian Daily informó que quienes denuncien pueden percibir una compensación de hasta 1.000 yuanes, unos 150 dólares. Este sistema ya se utiliza en otras partes de China, como en el distrito de Boxan, en Shandong, y afecta sobre todo a lo que se denomina iglesias domésticas. Las denuncias se pueden hacer por teléfono, correo electrónico o carta escrita y pueden ser anónimas. Por tanto, cualquiera puede denunciarte si te reúnes en casa por tema religioso. Según el ranking publicado en el año 2021 elaborado por Open Doors, China ocupa el puesto 17 entre los países del mundo donde los cristianos sufren mayores persecuciones. Esta no es la primera ley que restringe la libertad religiosa y de culto de los cristianos en China. En febrero de 2021 la Administración Estatal de Asuntos Religiosos lanzó una base de datos con toda la información del personal religioso en el país que está obligado a apoyar la dirección del Partido Comunista y defender el sistema socialista, así como resistir las actividades religiosas ilegales y resistir a la infiltración de fuerzas extranjeras que utilizan la religión. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Ya estuvimos hablando de Falun Gong, que teóricamente es un movimiento religioso, pero que en verdad nada de crecimiento espiritual e historias tiene que ver, cómo no, con los jesuitas y es para infiltrar el gobierno chino e ir sucumbiéndolo ante todo para que finalmente ceda al Vaticano. Por tanto, en cierto modo, ya se entiende también por qué toman estas restricciones y estas medidas. Pero claro, esto llega a abarcar incluso a más, por desgracia. Pero no siempre se cuentan las verdades enteras y esas cosas hay que decirlas. En abril de este año, un fiel chino fue multado por vendar hospitalidad al obispo Xiao Xumin, fiel a la Iglesia Católica de Roma y no reconocido por la Iglesia Patriótica China. Según el gobierno chino, esta ley de denuncias pretende reforzar el control de las actividades religiosas ilegales en el distrito para evitar posibles focos de COVID-19 como resultado de las reuniones. Ya veis, aquí nos dicen que más de 10 personas tampoco te puedes reunir en casa, con lo cual si hay grupos que siguen cierta creencia y se reúnen en casas, también se ven limitados. Bueno, es más de lo mismo. Además, aseguran que las actividades ilegales también tienen como objetivo garantizar un panorama religioso armonioso y estable. Esto dirán también cuando haya la ley dominical, ¿no? Sí, sí, es que hay países donde claramente se ve que parecen experimentos para cuando venga lo que tiene que venir realmente fuerte sobre el pueblo de Dios. Asia News precisa que desde el coronavirus hasta la necesidad de estabilidad, cualquier excusa es buena para atacar la libre práctica del culto, especialmente contra los cristianos. Y así está el panorama. También ahora dicen que han prohibido que se muestren en televisión en China, en cualquier canal de televisión, personas gays o que sean de dudosa o de dudoso cuestionamiento. Por tanto, se busca también una moralidad. Ya sabéis que hace poco también se instó a los chicos a que se prepararan pues haciendo combates para ser más masculinos porque los roles que les llegaban desde Japón y desde el mundo occidental los estaba feminizando y volviendo lo que no eran cuando nacieron. Con lo cual, a partir de ahí están apretando clavijas en esto. Da que pensar, porque todo esto también ya veis que hay una cierta dinámica que aunque ellos lo digan allí, ya recordad el tema de la vuelta a la moral por parte vaticana. Recordad eso. Bueno, noticia para Estados Unidos ahora. Jefe de la patrulla fronteriza dice presuntos terroristas están entrando a Estados Unidos a un nivel que nunca antes habíamos visto. Casi nada, si esto llega a ser así ya os podéis imaginar la que se puede ir liando. Y ahora hablemos de paganismo y una vez más el paganismo dando la nota. Mujer india construyó un templo dedicado a su marido fallecido. Ya veis cómo va el tema del paganismo, el tema de la inmortalidad del alma y en definitiva creencias satánicas y esta gente creyendo que esto es lo bueno que te está. Bueno, ya habéis visto donde le dedica un templo su propia esposa el hijo contento porque los vecinos también van a rezar allí y todo esto en definitiva es el culto a los muertos. La mujer llega a decir que ya sus mayores decían que el primer Dios para la mujer es su marido. Por eso le rinde todo este culto donde los vecinos también van y le ofrecen además presentes. En definitiva culto a los muertos en definitiva la inmortalidad del alma en definitiva lo que va a conseguir parte de la unión ecuménica interreligiosa a nivel mundial porque todos creen en la inmortalidad del alma. Luego aplicar el domingo les va a ser muy fácil porque como será por el bien común de todo el mundo que estará en el caos absoluto por todos lados va a ser una solución que todos van a aceptar. De eso ya se encargarán los gobiernos de cada país que estarán con quienes ya sabemos. En fin qué pena cuánta gente sin conocer la verdad aún en este mundo. Ya habéis visto que tanto la estatua del difunto como el hijo del fallecido y la esposa llevan todos ese punto rojo entre ceja y ceja que quiere decir la puerta dimensional abierta a los demonios con el tercer ojo. Paganismo absoluto de arriba abajo. Si no sabéis de qué os hablo mirad los temas que hemos presentado de puertas dimensionales toda esa serie donde vais a ver esto y muchas más cosas. Dicho esto mirad también un monasterio brasileño inaugura una estatua de Buda de 35 metros desplazando al Cristo Redentor de Río de Janeiro como la efigie más grande del país. Y sí, aquí lo veis una estatua tremenda el monumento construido con más de 350 toneladas de acero, hierro y hormigón es considerado como la estatua de Buda más grande fuera de Asia y una de las más altas del mundo. Bueno, no es pequeñita. Tras concluirse su construcción a finales del año pasado en diciembre de 2020 se practicó de manera virtual la ceremonia de apertura de ojos Kaigen en japonés fijaos apertura de ojos os acabo de hablar del tercer ojo que está dicen entre ceja y ceja prácticamente pues ya veis lo mismo una cosa era en la India esto es en Brasil pero de cuestión religiosa también oriental un ritual en el que se consagran y dotan con un alma las estatuas o imágenes pintadas de Buda por tanto les dan vida madre mía si esto no es idolatría la practicó el abad del monasterio de Eiji Minamizaba Hensenji líder espiritual del budismo Zen quien no pudo salir de Japón a causa de las restricciones de viaje implementadas durante la pandemia por eso lo hizo de modo virtual desde su consagración cada semana entre 4.000 y 5.000 visitantes se dan cita en la plaza Torí del monasterio para contemplar y realizar sus plegarias ante el gigantesco Buda que es custodiado por otras 15 estatuas del profeta de menor tamaño y ahí podéis verlo a la derecha de vuestras imágenes son 15 buditas el mayor y los otros ahí y allí se concentran las personas ya veis para qué creyendo que esa estatua ya está dotada de alma si está dotada de alma está viva por tanto te oye le puedes hablar le puedes rezar y le puedes bailar si quieres como no danzar y todo lo que queráis y ofrendarle a ver si se come algo de lo que le den bueno pues veis más imágenes de donde está situado todo muy precioso muy paradisíaco muy tranquilo y ahora si queréis mirad el vídeo en fin ya lo habéis visto pues ahora más noticias que tienen que ver y ya muy directamente con el lado oscuro un tatuador brasileño se convierte en el satán humano tras 25 años de cirugías se ha amputado un dedo se ha puesto cuernos y se ha partido la lengua en dos cada vez peor en fin que si había la imagen divina en el ser humano en un principio viendo estas cosas es que en verdad tampoco no es una imagen ni de satanás porque satanás Dios lo hizo el más bello de todos pero eso sí que es por parte satánica el conseguir hacer las cosas horripilantes en fin policía rusa detiene a dos satanistas más acusados de asesinatos rituales los arrestos se producen después de que otros dos ocultistas confesaron haber asesinado a dos jóvenes a quienes llevaron a los bosques de Karelia en 2016 y ya no queréis saber ni lo que les hicieron en esos rituales una cadena australiana transmite por error escenas de un rito satánico de momento el canal ABC no se ha pronunciado al respecto y se desconoce cómo la filmación se coló entre sus materiales mirad bien esta imagen veis una cruz invertida a la derecha iluminada y vemos también en un altar o una mesa tapada con algo una estrella de cinco puntas invertida aparte de los personajes que veis allí en el marco de unos de sus noticieros cotidianos la cadena televisiva australiana ABC difundió accidentalmente un rito satánico el desliz ya se difundió en redes el clip donde se muestra lo ocurrido empieza con palabras de la presentadora Yvonne Young quien introduce como tema una propuesta que en el estado de Queensland busca criminalizar la muerte intencional y heridas infligidas a perros y caballos policiales luego se produce una pausa y en pantalla se dejan ver hombres de traje tras ello la transmisión se corta y salta lo que parece ser un ritual satánico en el que una persona vestida con un manto negro proclama salve satanás cerca de una cruz iluminada y puesta al revés entonces la emisión vuelve a la normalidad y la presentadora pasa a otra historia como si nada hubiera ocurrido de momento el canal no se ha pronunciado al respecto se desconoce como esa escena se coló entre sus materiales por su parte usuarios de las redes indicaron que los autores de esos actos satánicos podrían pertenecer al grupo local nosa temple of satán así en la cuenta de ese grupo en facebook hay una grabación similar que data del 30 de octubre del año pasado esta asociación apareció recientemente en el radar de los medios locales en relación con su intento de obtener un visto bueno del gobierno para impartir clases religiosas en las escuelas según reporta Brisbane Times y queréis ver cómo sucedió pues ahí lo tenéis pues ya habéis visto un salto de repente de cambio de noticia dentro de una noticia que nada tiene que ver y la presentadora sigue como si nada bueno ¿qué sucedió allí? ya lo veis esa es la explicación teóricamente de grupos satánicos pero ya estáis viendo cómo el satanismo sigue avanzando por todos lados es un no parar y el lado oscuro desde luego se está imponiendo en este mundo y vaya si se va a imponer y solo Cristo va a ser el que lo va a romper a través de su pueblo y de su segunda venida no hay más no hay más bien ya terminando ahora noticia para Israel el Rabinato de Israel preocupados por declaraciones del Papa Francisco declaraciones del pontífice generaron malestar en la comunidad judía por posibles interpretaciones antisemitas ya veis que todo esto está a flor de piel por cierto aprovechando veis la persona que está a la derecha de vuestras imágenes abajo que es es la persona de ceremonias el maestro de ceremonias del Vaticano que siempre le dice al Papa todo lo que tiene que ir haciendo y todo el sistema de ritual pues bien ahora ya no va a trabajar más con él después de tantos años de este Papa y del anterior y lo que va a hacer es estar en una parroquia en otro lado en fin es como anécdota para que lo sepáis el Papa se rodea de personas pero a veces decide hacer cambios y vaya usted a saber por qué bueno sigamos el Rabinato Radzonarusi presidente de la comisión del Rabinato principal para el diálogo con la Santa Sede envió una carta al Vaticano expresando su preocupación por declaraciones del Papa Francisco en una audiencia general el Papa hizo referencia a la Torá los cinco primeros libros de la Biblia compartidos por la fe judía y la cristiana el pontífice dijo que la ley sin embargo no da vida no ofrece el cumplimiento de la promesa porque no es capaz de poder cumplirla la ley es un viaje un viaje que conduce hacia un encuentro aquellos que buscan la vida necesitan mirar la promesa y su cumplimiento en Cristo Arusi protestó en sumisiva al cardenal Kurt Koch encargado de la relación de la Santa Sede con la religión judía el Rabino indicó que con sus palabras el Papa presenta la fe cristiana como algo que no solo reemplaza la Torá pero afirma que este último ya no da vida lo que implica que la práctica religiosa judía en la era actual se ha vuelto obsoleta esto es de hecho parte integrante de la enseñanza del desprecio hacia los judíos y el judaísmo que creíamos que la iglesia había repudiado por completo prosiguió Arusi además le transmitió a Koch su angustia con el fin de que cualquier conclusión despectiva extraída de esta humilía sea claramente repudiada en declaraciones a la agencia Reuters la oficina de Koch afirmó haber recibido la carta y aseguró que estaban considerándola seriamente antes de responder más allá de este desliz el Papa ha tenido una relación positiva con la comunidad judía antes de su llegada al Vaticano había participado en su Argentina natal de varias actividades junto a representantes de la comunidad judía el mes pasado restringió el uso de la misa en latín una forma de liturgia favorecida por los católicos tradicionalistas que pide la conversión de los judíos hasta 2008 incluía una referencia a la ceguera judía fijaos que por un lado ha hablado siempre de ir derribando la pared con el mundo judío pero ahora por el otro lado ha soltado un discurso donde habla de algo que es muy cierto y que precisamente con nuestro hermano Javier Martín que ha presentado temas precisamente sobre esto sobre esta cuestión sobre la ley cómo llevar a Cristo pero claro así la ley te tiene que llevar a Cristo porque por la ley misma no te salvas bueno pues el Papa ha venido a decir algo parecido a esto y claro para los judíos que no han aceptado a Cristo como el Mesías esto es un escándalo porque ellos se basan en la ley en plan muy fariseo y se deja el espíritu de la ley y que el espíritu de la ley en definitiva es el que lleva a Cristo entonces para ellos esto ha sido ya veis el que un momento de escándalo ha sido un patinazo del Papa o ha sido hecho adrede sea como fuere ya sabéis que al final van a ir unidos y en el tercer templo de Jerusalén estará puesto el Papa de turno allí y allí va a aparecer Satanás haciéndose pasar por Cristo sí quizás se aparecerá en otros lados pero irá a sentarse allí sí y entonces los judíos que no han aceptado al auténtico Jesús van a aceptarlo como el Mesías creyendo que entonces sí que se habían equivocado antes al no aceptarlo pero resulta que serán engañados por el suplantador y el Papa aquí ya les ha ido soltando una perla que aunque ellos no lo sepan van a caer de cuatro patas en el gran engaño sólo si aceptan la verdad del mensaje del cuarto ángel serán capaces de no caer en esa trampa de lo contrario están perdidos pero bien después de esto más noticias los disparos del ejército israelí durante una protesta causan la muerte de un niño de 12 años y hoy mismo también un palestino muerto y 15 heridos por disparos del ejército israelí en el sexto día de protestas en la frontera de Gaza es un no parar y ya como última de las noticias hablamos sobre el tercer templo de Jerusalén y si ya veis la vaca roja la vaca alazana ya sabéis de qué va esto ¿verdad? pues bueno mirad comienza la caza de la vaquilla roja no, no no la caza para matarla para ir de caza como yendo detrás de un jabalí no se trata de eso en el calendario hebreo dioses dice entre paréntesis este es el año de la vaquilla roja ¿qué significa eso? no estamos seguros tal vez signifique que es el año en que se encontrará la vaquilla roja o tal vez significa que este es el año en que los cristianos nos unimos a nuestros padres judíos de la fe y comenzamos la caza fijaos esto está hecho por un cristiano ¿eh? pero hablando de nuestros padres judíos de la fe y juntos trabajando para conseguir algo ¿el qué? el 5 de julio de 2021 un equipo misionero especial de rabinos voló de Jerusalén a Texas se unieron a los miembros de nuestro equipo para ir a inspeccionar varias vaquillas rojas pertenecientes a un ranchero en Comanche, Texas los requisitos para la vaquilla roja son muy detallados primero no debe tener ninguna mancha este es un gran desafío ya que la mayoría de los ganaderos ponen marcas en sus oídos el día en que nacen esto causa una mancha e incluso si el ternero es perfectamente rojo no es utilizable para el propósito del proceso de purificación de la vaquilla roja que se encuentra en la Biblia y aquí veis las imágenes en esta fotografía nuestro equipo y el rabino se sintieron muy alentados dos de las cinco vaquillas sin etiquetar estaban extremadamente cerca de pasar una novilla tenía una mancha blanca muy pequeña de lo contrario hubiese sido vaquilla perfecta el otro tenía algunos pelos que podían ser rojos o negros si eran rojos eran tan rojos oscuros que algunos miembros del equipo sentían que se veían negros todos queríamos decir este es el indicado pero al final decidimos que si no estaba 100% claro para todos que el animal era rojo puro debía negarse así que la caza continúa nos dimos cuenta de que uno de los mayores obstáculos es educar a los ganaderos que crían vacas red angus o santa gertrudis necesitan saber que estamos cazando una novilla roja perfectamente inmaculada y que los agujeros en la oreja los arruinan sorprendentemente las puertas se abrieron para que grabáramos entrevistas en dos programas explicando nuestra misión estas entrevistas saldrán en cinco plataformas de medios diferentes incluyendo Daystar y otros grandes programas de televisión además la información será compartida por muchos medios de comunicación social a medida que esos programas estén editados y listos para comenzar también los publicaremos en este sitio se están realizando fuertes esfuerzos para contactar a tantos ganaderos como sea posible a través de revistas y contacto directo para explicar sobre la novilla roja y la importancia de la primera inspección antes de etiquetar al animal por ahora estamos pidiendo a todos los hombres y mujeres de fe que quieren ver el tercer templo reconstruido y el Mesías venir trayendo paz a nuestro mundo que estén orando observando y educando a aquellos en su círculo de influencia sobre la caza de la vaquilla roja si alguien ha inspeccionado un animal y siente que es un candidato para nosotros por favor use la página de contacto su información será enviada directamente a nuestro jefe de equipo Byron Steinsson una última cosa muy importante un generoso donante ha ofrecido a Boneh Israel una donación equivalente de 50.000 dólares para la caza de la vaquilla roja les pedimos a todos que oren para igualar la totalidad o una parte de esa cantidad fijaos que incluso se mueve una cantidad de dinero impresionante para que se encuentre la vaquilla roja y esto ¿por qué es? ya lo habéis visto estos son cristianos se unen a los judíos porque tienen el mismo objetivo levantar el tercer templo de Jerusalén y para unos que vuelva Jesús para otros que aparezca el Mesías por primera vez pero necesitan la vaca la sana y la necesitan para que si sale pura en esa primera inspección y las inspecciones que vengan después pueda ser sacrificada a los tres años si es declarada pura completamente roja y entonces tendrán las cenizas las pondrán mezcladas con agua sobre la esplanada del templo y van a construir el templo fijaos como van a por todas llegué un momento en que decían que las vacas fuera de Israel no podían ser utilizadas para esto por las cuestiones de aduana etcétera etcétera y de leyes de Israel mismo pero ahora parece ser que esto ya está cambiando solo que esa vaca no sea marcada en la oreja antes de tiempo para ellos si ha pasado bien la revisión entonces puede ser apta y la pueden llevar también para ser sacrificada de Israel fijaos una vez más como los sionistas están picando el anzuelo por malinterpretar las palabras del antiguo testamento al respecto pero sabemos por profecía que ese templo se va a levantar y sabemos por profecía que el vaticano se aposentará allí y también el mismísimo satanás haciéndose pasar por Cristo y que esa casa sería llamada casa de oración para todos los pueblos tomando el plagio del texto bíblico de Isaías y así todo el mundo va a caer en el gran engaño incluso muchos de los elegidos para ser salvos que conocían la verdad y tantos creen que esto son tonterías y que no va a pasar incluso dentro del apentismo pues haced caso una vez más a esos pastorcillos y vais a ver donde vais a parar todos ya va siendo hora que sepáis la verdad la abracéis y la difundáis para salvación de muchos más y bueno todo esto nos lleva a un planteamiento y ayer os dije algo sobre una cita de Ellen White hoy más y mirad y estad atentos porque es un argumento clarísimo de una lógica aplastante que echa por tierra las tonterías que tienen muchos en la cabeza extraída de eventos de los últimos días en la página 42 se dedicó un capítulo para decir con yo no sé si buena o mala intención pero desde luego muy desacertadamente que no se puede conocer el tiempo del regreso de Cristo y utilizar unas citas de Ellen White sacadas de contexto y de su explicación para enmarcarlas en que no se puede conocer gracias a Dios ya hemos demostrado que eso no es así y hemos mostrado todas esas citas en su contexto y otras para que realmente la gente se dé cuenta de que hay conclusiones que no son correctas pero por desgracia la gente sigue diciendo pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles del cielo ni el hijo solo el padre y si no lo sabe ni el hijo y se dicen cristianos y muchos adventistas no se dan cuenta que están diciendo que Jesús no es Dios porque no sabe cuando va a regresar a la tierra se lo tiene que decir el padre porque él no se ha enterado es un dios de risa entonces ¿entendéis? esto es gravísimo están diciendo que Jesús no es Dios una vez más el texto original no dice eso dice que nadie da a conocer ni los ángeles ni el hijo lo da a conocer solo el padre ¿cómo cambian las cosas? lo saben todos pero solo lo va a decir el padre que va a ser el que va a anunciar el día y la hora no el mes y el año eso ya se sabe el día y la hora bueno pues eso es lo que acontecerá días antes del regreso de Cristo y que tan mal se llega a malinterpretar y como eso ya lo demostramos y mucha gente no le ha dado la gana de verlo y sigue diciendo la misma tontería pero el día y la hora nadie sabe como cacatúas sin querer indagar pues si se quieren perder lo siento por ellos pero se van a perder pero que triste por cazurros se van a perder bueno pues nada ojalá alguno despierte que aún están a tiempo espero si es que no ha pasado ya su nombre en el juicio de Dios sobre los vivos que ya está en marcha porque si ya ha pasado y lo han rechazado el Espíritu Santo ya no les dará luz se habrá retirado de ellos bien mírate esta cita porque algunas personas llegan a decir uy bueno si Jesús decís que viene en tal año yo mientras haré lo que me dé la gana y un poco antes me convierto y ya está sinceramente pensad en un animal que rebuzna y aplicároslo si pensáis así porque desde luego es que hay que ser cortito de mente ¿creéis que a Dios lo vais a engañar? ¿y si Dios os corta la vida antes? es que en serio hay que rebuznar mucho para pensar eso pues mirad que les dijo Ellen White a este tipo de personas debemos educarnos para estar pensando y explayándonos en las grandes escenas del juicio que están precisamente ante nosotros el hecho de mantener nuestra mente en las escenas del gran día de Dios cuando todo será revelado tendrá un efecto sobre nuestro carácter un hermano me dijo hermana White ¿cree usted que el Señor vendrá dentro de 10 años? ¿qué diferencia hace para usted si Él viene dentro de 2, 4 o 10 años? pues dijo él si supiese que el Señor viene en 10 años creo que haría algunas cosas en forma diferente a como las hago ahora ¿qué haría usted? dije yo oh, dijo él vendería mi propiedad y comenzaría a investigar la palabra de Dios y trataría de advertir a la gente y conseguir que se preparen para su venida y le suplicaría a Dios que yo pudiese estar listo para encontrarlo luego le dije si usted supiese que el Señor no viene hasta de aquí a 20 años ¿viviría en forma diferente? él repuso creo que sí cuán egoísta fue la expresión de que viviría una vida diferente si supiera que el Señor vendría en 10 años Enoch caminó con Dios 300 años esta es una lección para nosotros que caminemos con Dios cada día sabiendo que no estamos seguros a menos que estemos esperando y velando y esto lo escribió en 1886 pero yo ahora aún admiro esto dentro de la desgracia de pensamiento en esa línea porque si eran 10 años ya se hubiese puesto las pilas vendería propiedades y le avisaría a todo el mundo del retorno de Cristo si eran 20 años no seguiría haciendo el pamplinas pero es que ahora quedan 10 años literalmente para el regreso de Cristo y se siguen planteando muchos lo mismo que este hombre si pasaran o hiciera falta un 20 años para el retorno del Señor o sea que ahora se rebuzna más que antes aún ¿os dais cuenta que aún somos más cortos que en la época de Lenguayt? 6.000 años de pecado desde luego a cada año nos vuelve más rebuznadores que incluso ante las evidencias queramos seguir pensando tan mal pues señores este es el aviso y es el aviso que debemos dar al mundo quedan 10 años entre este mes y el que viene quedarán 10 años justos para el retorno de Cristo y bajando ya serán nueve y pico por tanto ¿qué hemos de decir? Maranata 2031 el Señor vuelve guste o no guste pero el Señor vuelve y como no nos preparemos y preparemos a los demás preparémonos para terminar fatal una vez más unámonos para dar el mensaje hagamos lo que debemos hacer y decir juntos en un mismo sentir y viviendo la fe como toca sí la evangelización es vivir la fe pero también predicar el mensaje el mensaje auténtico no lo que está diciendo el Papa haciendo el plagio satánico de las cosas de Dios una vez más a todo el mundo me dirijo ahora si conocéis el mensaje dadlo dadlo y no os lo calléis porque la sangre de muchos depende de nosotros pongamos los recursos en la obra de Dios diez años diez años para el retorno de Cristo pero antes leí dominical estamos preparados ya para todo eso estamos avisando al mundo o le estamos avisando de que Cristo viene más pronto de cuando toca para que luego se lleven un chasco y se aparten de la fe una vez más cuidado con los pastorcillos que estáis oyendo cuidado no os apartéis de la firme verdad en Cristo la que ha sido revelada y que este ministerio está presentando que Dios os bendiga y que Dios os bendiga y que Dios os bendiga y que Dios os bendiga